Hola comunidad de costura, el día de hoy vamos a ver la manera más sencilla, práctica y rápida que conozco para hacer una hermosa falda circular asimétrica. Vamos a comenzar haciendo el primer patrón que necesitamos, que es un sencillo círculo, para este necesitamos nuestra medida de contorno de cadera, la mía es de 91 centímetros, a esta medida le voy a agregar 2 centímetros, esto es para tener comodidad al momento de ponernos la prenda, estos 93 centímetros los voy a dividir entre 6, porque estamos haciendo una falda circular, ahora me da un total de 15.5 y a estos 15.5 centímetros les voy a restar 2 centímetros y ahora sí la medida que necesitamos es esta, 13.5 centímetros, tengo este pedazo de papel, lo doblo por mitad, aquí me aseguro de que me quepan esos 13.5 centímetros, le hice una marca central para usarla como eje de nuestro radio y a partir de esta marca central voy a dar 13.5 centímetros para formar un círculo, acomodo en este punto los 13.5 centímetros que me salieron y voy girando, ya que tengo mi medio círculo cuyo radio es de 13 centímetros y medio, la medida que calcule para mi cadera, le voy a poner alfileres en el contorno para cortar mi papel doblado. Esta parte la voy a hacer a escala porque no cabía en la cámara con la tela tan grandota, aquí tengo lo que sería un pedazo de tela de un metro y medio por un metro y medio, es decir que tiene un metro y medio de ancho y compré un metro y medio de tela. El patrón circular que ya habíamos sacado también lo hice a escala, es este pequeñito, y lo primero que voy a hacer es doblar mi tela en cuatro. En este caso para aprovechar toda mi tela yo le voy a dar 75 centímetros, es decir, tengo un metro y medio de tela, le voy a marcar la mitad. El procedimiento es el mismo, desde mi esquina en donde tengo todos los dobleces, acomodo el extremo de mi cinta y le voy a marcar el largo de falda, que sería de 75 centímetros. Desde esta misma esquina reacomodo, giro y marco la misma medida. Ya que tengo todo mi radio de círculo marcado, acomodo con alfileres y voy a recortar. Si esta fuera una falda circular tradicional, sencillamente en esta parte de aquí le haríamos un corte y sería nuestra zona de la cintura para darnos aproximadamente este efecto, pero como la queremos asimétrica o con cauda, podemos jugar. Voy a extender mi tela. Y aquí la maravilla es que nuestro pequeño patrón circular, yo tengo este, pero ya sabes que me estoy refiriendo al que hicimos al inicio, nos representa a nosotras, tiene nuestro contorno de cadera, que lo vamos a poder acomodar en la parte que queramos del círculo para recortarlo, y esto es lo que le va a dar la forma a nuestra falda. Si yo quiero una falda corta, puedo medir desde la orilla de mi tela hasta mi círculo de papel 30-35 centímetros y este sería el lado más corto y todo el resto de la falda sería la cauda. Y yo lo podría dejar exactamente centrado en mi papel o un poquito más hacia el lado. Aquí el chiste es poder jugar con esta forma. Para mí, aquí son los 30 centímetros, aquí iría mi circulito y yo puedo tomar mi falda y ver cuál es el efecto que daría, si me gusta así o quizás lo quiero un poquito más largo por el frente. Se vale mucho jugar, experimentar. Puedes hacer lo que yo estoy haciendo ahorita con un pedazo pequeño de tela, jugar a ver cómo quedaría la falda. Y una vez que te decidas cómo quieres que quede tu falda, es únicamente cuestión de acomodar este círculo. Yo le voy a dar 40 centímetros desde la orilla hasta el inicio de mi círculo. Aquí hay que tomar en cuenta que 2 centímetros de estos 40 van a ser consumo de costura. El largo total por el frente me quedaría de 38. Y ya que lo tengo fijo, voy a recortar. Hacemos un pequeño doblez para poder abrir la tela. Corto por todo el contorno. Este círculo ya no lo necesito, lo puedo desechar. Y a partir de esto, que ya lo tenemos cortado, podemos seguir jugando. Puede ser una falda, digamos que más clásica, con el lado corto por la parte frontal y el lado largo por atrás. O podemos dejar el asimétrico de lado, con el lado corto por un lado y el largo por el otro. O si no, un poquito a tres cuartos, que el lado corto quede hacia una pierna y otra pierna quede prácticamente cubierta con todo nuestro lado largo. Ya viste cómo esta falda es bastante experimental. Toma tus retazos de tela, juega con ellos. Y una vez que te convenzan, utiliza ya tu tela buena para hacer tu falda. Para mi pretina voy a cortar un rectángulo. Este va a medir mi contorno de cadera más 4 centímetros. En mi caso son 95 centímetros de largo. Y voy a cortar un rectángulo que tiene estos 95 centímetros. Y en lo ancho le voy a dar 7 centímetros. Estos 7 centímetros son porque yo voy a utilizar este elástico, que tiene 1.3 centímetros de grueso. Si tienes la tela muy justa como yo, vas a tener que sacar la pretina en varias piezas. No importa. Tuve que cortar dos tiras para completar mi contorno de cadera. Las voy a coser por este lado y por este lado. Ya tengo mi pretina cerrada. Y ahora voy a tomar mi falda. Aquí está la apertura que le hice con mi patrón de círculo. Y en esta zona voy a acomodar mi pretina poniendo derecho de tela con derecho de tela. Ya con mi pretina fija en esta zona voy a pasar la costura. Y ahora vamos a doblar la pretina para poder ponerle el elástico. Primero voy a hacer un pequeño doblez de aproximadamente 1 centímetro. Y este lo voy a llevar hacia mi costura que tengo por acá. Hago el doblez en la pretina y lo llevo hacia la costura de unión con la falda. Ya con mi pretina acomodada le voy a pasar una costura muy orilladita por este lado para fijar todas mis capas de tela. Con la excepción de 5 centímetros que voy a dejar abiertos para poder meter el elástico. Aquí tengo mi pequeña apertura por donde voy a meter el elástico. Le dejé menos de 5 centímetros, pero por el tipo de tela que tengo no importa. Tengo también un pasador para el cabello. Y un pedazo de elástico que tiene mi medida de cintura menos 10 centímetros. Para que al momento en que este estire ya quede justo a mi medida. Al pasador le quité de este lado esta puntita plástica. Y lo que voy a hacer es atravesar el elástico. Y por la apertura que dejé en la pretina lo voy a ir metiendo. Y ya está. Este extremo del elástico lo voy a fijar con un alfiler para que no se me vaya a ir. Ya llegué nuevamente a mi extremo inicial. Saco el pasador. Jalo, jalo, jalo hasta poder sacar el otro extremo del elástico. Este ya lo puedo quitar. Voy a fijar igualmente este extremo del elástico a la falda para que no se me vaya a escapar. Y me voy a asegurar de que mi elástico no esté torcido en ningún lugar. Y ahora ya puedo quitar estos dos alfileres. Jalo mi elástico. Lo acomodo sin torcerlo. Y voy a unirlo ahorita con una costura. Ya con esto tengo mi elástico cerrado. Puedo jalarlo por ambos extremos. Y ya me queda bien distribuido. Aquí únicamente le voy a poner un alfilercito para cerrar este pequeño pedazo que había dejado abierto. Y ahora sí, ya tengo mi falda terminada. Yo estoy utilizando una tela de punto que es del tipo de una camiseta, playera, polera. No es necesario hacerle bastilla porque este tipo de tejido no se deshace. Igualmente, si tú prefieres hacerle bastilla, puedes hacer dos dobleces muy pequeñitos. Uno y luego otro. Y esta costura la pasas directamente en la máquina recta. Y esto es todo. Por ahora me despido, pero te espero en el siguiente video.